Ok, el frente no salen. Perfecto, vamos a la izquierda. Vale, nos tenemos perfectos, coger un clic a la izquierda de cero, que nos han salido perfectos. Con un clic a la izquierda de cero deberíamos de cazarlos, estupendamente. Cogiendo buena velocidad. ¿Te has dado cuenta que las batallas a las que no voy te salen perfectas? Si, es que eres un café. Si no, será eso. Creo que ellos van a cazar nuestro grupo. Sí. ¿Por qué te dices? Agree Rami. Sí, Rami. ¡Gracias! ¿Qué pasa? deberíamos estar todos haciendo rondando los ocho nudos y medio por encima 8 y media con 6 si veis que no estáis haciendo eso es que estáis muy hacia cero tenéis que separar un poquito un poquito timón a la izquierda y enseguida cogeré velocidad michael el front sale a la izquierda, el back sale a la izquierda y el rudder a la izquierda estoy volviendo si, tus salas están equivocadas para el turno de velocidad, escuchen a Oli tienes que cruzar sobre el viento y ya estás terminado si, las salas están corriendo si, si, la se acuerdan ahí vamos si, aquí tienes que ir si, 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 ni que nada si, si, ni que nada ¿Están llegando a mí? 9,6 8,7 8 I still get in two knots by getting a speed 9,6 7 8 9 9 10 10 10 11 11 12 12 12 13 ahora ahora 27 notas un par de Miquel, vamos a poner el volumen un poco alto. ¿Bes? tienes que bajar la sensibilidad a mí que la tiene o subir sola es que es el micro abierto constantemente yo sí es que no estoy usando el hip hop pero entonces en disco tiene que ajustar la sensibilidad para que no te esté el micro es que escuchamos hasta la respiración de tus marineros de hecho me parece me parece ver que hay uno que está costifado te lo digo más allá de la gente me sumió yo creo que estamos pasando todos están pasando tenemos que cruzar contra el viento y Mika espero que te den el tiempo a la rica si te den el tiempo en este momento es que no es el punto ¡Un ciro! ¡Bueno, no va a andar bien! Lo ajusta... Lo ajusta... Ajusta la velocidad para llegar a ellos. Sí. Porque no tienes que hacer el contraviento. Si lo hago a la vez que ellos, que estoy más atrás, no llego. Esa marea no está desplegando bien las velas. Lo estoy escuchando claramente desde mi caso. No. 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 Bienvenidos a la India Mana, ¿no? Son los más importantes, pero vamos, hay que darle a todos. El India Mana no puede llegar. No. No. Abriros un poco, separaros un poco de cero Tanto Alcedo como Boca Negra Que os estéis quedando un poco parados ahí Y se os van a colar la cabeza de la flota enemiga Coger un poquito de velocidad ahí Coger un poquito de velocidad ahí Coger un poquito de velocidad ahí Muy bien mismo Tanto Alcedo como Boca Negra Y se va a ser No, 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 no No, 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 no Gracias por ver el video. 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 Gracias.